Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, Pero entiendes lo que lees. Él dijo, Y cómo podré, si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? M. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, Aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Gracias por ver el video.